Y el coronavirus, como tú señalaste, sigue causando estragos, ¿verdad?, aquí en la República Dominicana. Cifras récord de cantidad de contagiados en un solo día. Claro, ayer se hicieron más de 4.000 pruebas. Vamos a ver este cuadro. 4.107 pruebas y 1.572 casos positivos. Repito, eso es récord. En ninguna otra fecha se había reportado tanta gente contagiada. Para llegar hacia 57.615, un solo fallecido llama la atención que el día en que se registran más contagiados se registró una sola defunción. Y ya ven ustedes el resto de las estadísticas. 439 recuperados, menos de una tercera parte de los contagiados y 2.535 descartados. Vamos, como lo anunciamos ayer, le daremos seguimiento día por día a nuestra situación comparativa con los demás países importantes del Caribe. Y claro que seguimos por mucho, por mucho, por mucho siendo líderes en contagios y en fallecimientos. Ahí lo tienen. la República Dominicana 57.615 infectados con 1.006 muertos. Y los otros muy lejos. Nos sigue Puerto Rico. Lo ven ahí, 13.473 contagiados, 188 muertes. Haití 7.167 contagiados, 87 muertes. Cuba 2.462 contagiados con 87 muertes. Y Jamaica 810 casos con 10 muertes. De manera que somos líderes por mucho en estas lamentables estadísticas de personas contagiadas y personas fallecidas por la pandemia del COVID-19. En Santo Domingo está ocupado el 97% de las camas disponibles para pacientes de COVID. El 97%. En Santiago el 94%. Es una situación más que preocupante. Mientras más pruebas se hagan, más personas contagiadas se van a reportar. Pero hay que seguir haciendo cada vez más pruebas. Lo que sería importante como una medida para contener esta pandemia es hacer la traza de las personas que estuvieron cerca de cada contagiado para salir a hacerle las pruebas a esos. Por eso es que hay que multiplicar por mucho la cantidad de pruebas. Se detecta un contagiado. Hay que ir a su familia. Hay que ir a las personas que han trabajado junto con él o han estado juntos, han compartido un juego de dominó o un trago o un trabajo para hacerle pruebas también. Realmente es una situación que nos indica que no tenemos el control de la pandemia y hay que tomar el control de la pandemia para esperar las vacunas que ya ha advertido la Organización Mundial de la Salud que hasta inicios del año próximo no habrá vacunas disponibles. ¿Cuál es la aspiración? ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos los países pobres de tener acceso a la vacuna cuando esté disponible? Bueno, ya el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha hecho tan pésima gestión frente a la pandemia. Estados Unidos está pagando el precio. Primero de su descalificación de la pandemia, la gripecita, según dijo en aquella oportunidad, que no se podía parar la economía y todo aquel discurso, como todos estos gobernantes que han llegado a través de la demagogia y el populismo, están diciendo simplezas que son compradas por la gente, por mucha gente. Y ahora que ha bajado mucho en las encuestas para las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Ahora, entonces, ahora quiere hacerlo, ahora se pone mascarilla y ahora compra un medicamento que lo acapara, lo que deja fuera muchos países y anuncia también que comprará millones de vacunas desde antes de que estén listas. Bueno, concomitantemente con eso, el gobierno chino le promete a la República Dominicana poner a su disposición las vacunas tan pronto las tengan. Ellos están trabajando también en vacunas y supongo que lo estarán haciendo con los demás países, con los que tienen relaciones también. De manera que, y por eso hay que reiterar, lo dijimos ayer, que es una de las cosas importantes por las cuales a todos los países del mundo les conviene ser miembros de la Organización Mundial de la Salud, porque esa es una de las principales misiones de la OMS, la OMS se encarga de que los medicamentos necesarios lleguen a todos los países. Entonces, el ministro de Salud Pública reitera que no hay caos en el Laboratorio Nacional, pero sigue la cola de gente sin recibir pruebas. Dice él que las quejas que tienen los laboratoristas no se justifica, que ellos les han aumentado el salario, que le han otorgado otros beneficios y que por lo tanto él entiende que eso es una crisis fabricada. Bueno, lo que no es fabricado es el hecho de esas largas filas de personas clamando por una prueba. Así que nosotros estamos al revés. Entonces, deberíamos andar atrás de los posibles contagiados, pero son los que se sienten o se creen contagiados los que andan atrás de las pruebas y no las encuentran. Entonces, ahí ven ustedes en el Laboratorio Nacional, podemos ver las imágenes ahora de cientos de personas haciendo cola en el Laboratorio Nacional detrás de una prueba PCR para saber si tienen o no tienen el COVID. Ahí está. Eso es en el Laboratorio Nacional, doctor de Filló. Que el genial caricaturista del tocayo periódico El Día, Cristian Hernández, saca una caricatura con una escena parecida a esa y dice si esa gente andan buscando la prueba o el COVID. Porque con esa aglomeración fácilmente que se producen los contagios. ¿Qué te parece, Javier? Ciertamente, y hay un corte ayer, Uchi, del ministro de Salud, donde él dice que se trata de crear en los laboratorios nacionales una situación de caos y que no responde a una situación interna que se ha dado por deficiencia, etcétera, etcétera. Pero veamos al propio ministro de Salud ayer hablando sobre este tema. No hay caos en el Laboratorio Nacional, sino que se trata de crear caos. Para que tengan una idea de la falsedad que esto implica, el Laboratorio Nacional estamos tratando de mejorar su capacidad de producción ante esta pandemia y que por múltiples razones que empezaron justamente por injusticias que estaban allí establecidas mucho antes de este ministro llegar aquí y que justamente ante la pandemia empezaron a corregirse y creando situaciones totalmente nuevas que no existían en el Laboratorio Nacional. Subir, por ejemplo, salarios a ese personal que hoy se quiere poner como una víctima del ministro en un 40, un 56 por ciento, significa un maltrato. Dar facilidades para que aquellos grupos que están, el equipo que trabaja en las últimas horas tenga transporte y asistencia también de alimentos para crear tres turnos de trabajo como se han planteado, significa un maltrato. La manualidad que se quiere corregir y que crea los retrasos graves que tenemos desde antes incluso de que para facilitar el acceso de las personas a las pruebas se establecieron unos camiones allí para que se hicieran pruebas a las que está acudiendo gente sin recetas médicas y eso es un requisito para acudir a realizarse las muestras pero hay intereses en crear una situación de caos allí que no es verdad que pueda tener sustentación válida, que no sea de otra naturaleza. No estamos maltratando a nadie, no pretendemos maltratar a nadie solamente hemos hecho un cambio que entendemos importante para crear una nueva logística informática para el Laboratorio Nacional y que éste se ponga al día de manera rápida en materia tecnológica que no estaba ni existía en el Laboratorio Nacional y que de alguna manera se está tratando de bloquear la capacidad de dar una respuesta efectiva. Y esperamos poner, como hemos sido transparentes, ante la opinión pública todos los detalles de lo que allí sucede a la luz del sol. Buscaremos los mecanismos de comunicación para que la gente pueda ver las mentiras que se quieren difundir acerca de esta situación en el Laboratorio Nacional. Todo lo contrario, este ministro puede decir que mientras su ejercicio se ha dado aquí ha mejorado todo lo que es la acción frente a recursos humanos en cualquiera de los niveles y ha hecho todo lo posible dentro de sus posibilidades de mejorar el estado de trabajo y las condiciones de trabajo de nuestros empleados. Bueno, no sabemos cuál es la razón, si es una situación de ineficiencia interna dentro del Laboratorio Nacional o es una intención de determinados sectores de provocar y de generar una situación de caos. Pero lo que sí es evidente es que el caos existe de que la gente tiene que acudir de manera masiva al Laboratorio Nacional sin las más mínimas condiciones y sin el respeto del distanciamiento físico, de que gente tarda días para poder ser atendidas, de que los resultados tardan días para entregarse a la gente que se ha hecho la prueba. Esa es una situación de caos y es una situación que hay que resolver independientemente de cuál sea la razón. Ahí está una situación que los medios de comunicación lo que han hecho es ponerla en evidencia, destacar la cantidad de gente que hay alrededor de este laboratorio, incluso el hecho mismo de que si hay un cambio a lo interno del laboratorio que está provocando esta situación, ¿cómo no se pudo prever algún tipo de vigilancia y de control por parte de la Policía Nacional para evitar que se viole el distanciamiento físico entre la gente que va al Laboratorio Nacional? Es decir, es una situación que independientemente de cuál sea la causa, bueno, la causa deben investigarla y determinarla, pero hay una situación de hecho que tiene que ser resuelta y por eso la gente que va a este laboratorio en busca de pruebas se sigue quejando. Y veamos el próximo corte de algunos de los ciudadanos que van a este laboratorio a buscar servicio y las dificultades que están teniendo para obtenerlo. Adelante. Pésima, mala, 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 mala. Lo peor que hay en el país es esto. Carece de logística y mucha ineficiencia. Ciertamente hay una crisis, está copado, pero para lo que se hace no hay un orden, ni para la toma, ni para hacerse la prueba, ni tampoco para la entrega de los resultados. Aquí lo que estamos es pasando trabajo, todo pasando trabajo, porque aquí uno llega aquí a las 5 de la mañana y es como cuando no ha llegado nada, como un árbol parado aquí en el sol, o una vez lo prendía. Aquí no hay, hay poca atención, aquí no hay atención. Todo fluye a favor de ellos, pero no del pueblo. Mire cómo estamos aquí, cogiendo sol, no hay un barrio. Bueno, eso es lo que hay que resolver y todo el esfuerzo del Ministerio de Salud tiene que estar dirigido a que este tipo de pruebas y este tipo de servicios se den en las mejores condiciones para los ciudadanos dominicanos. Y como ya hemos señalado insistentemente acá en el programa, hay que hacer la mayor cantidad de pruebas necesarias, de manera que se identifique quiénes están afectados. Y cada día repetimos este tema. ¿Por qué? Porque es esto, es la realización de pruebas lo que permite determinar cuál es la situación que existe realmente en el país y qué acciones tomar con aquellos que están afectados que de inmediato tiene que ser el aislamiento de esa persona y evitar y reducir los niveles de propagación del COVID-19 en el país. Ese es el propósito y el objetivo de realizar la mayor cantidad de pruebas y el Ministerio de Salud tiene que garantizar esto. Ya, Uchi, tú hacías referencia al tema de la ocupación de camas hospitalarias y de ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos en el país. El 93% a nivel nacional de las camas hospitalarias ocupadas y decías que en el Gran Santo Domingo, el 97%, 94% en Santiago, eso es sumamente preocupante, es alarmante. En algunos hospitales, por ejemplo, ya se habla de una situación de desborde, de que no pueden ya recibir a ningún paciente de COVID. Y esta es la situación que presentó ayer el director del hospital Marcelino Vélez, Franz Soto, quien dijo que este centro de salud se desbordó. Veamos esta historia. Este es el principal centro asistencial del municipio y funciona también como hospital nacional. No tenemos la cantidad de camas que demanda la población. Por eso ya hacemos un llamado a la población a que se obedezca todas las orientaciones que están dando los organismos nacionales e internacional con relación al distanciamiento. El médico advirtió que los fumadores de Juca tienen mucho más posibilidades de contagio de COVID-19, por lo que reiteró su consejo a dejar esa práctica y a evitar la aglomeración de personas. Porque aquí tenemos que ver que hay una irresponsabilidad de la colectividad de los y las dominicanas, en el sentido de que de ninguna manera nosotros los dominicanos estamos observando la principal acción de prevenir el COVID-19, que es la distancia. Entonces, si nosotros vemos los fines de semana lo que está pasando, si vemos los mercados, si vemos las tiendas, si vemos este mismo espacio que está aquí, aquí se está violando. En el encuentro estuvo el representante de la defensa civil en el municipio, quien habló sobre los preparativos ante los posibles efectos del huracán Gonzalo. Hemos trabajado en el corte y poda de árboles que representan peligro, ya sea porque estén secos o que sus ramas intervengan de alguna forma u otra en viviendas. Hemos estado trabajando también con algunas de las casas que están en lugares donde hay deslave. Cuando los periodistas hacían preguntas al director del hospital Marcelino Vélez sobre la situación de salud en esa demarcación, el representante del alcalde, Wilson Mateo, interrumpió a los comunicadores, invitándolos a terminar, lo que provocó malestar entre los miembros de la prensa que de inmediato se marcharon del lugar. Para Telenoticias, Guillermo García. Bueno, ya del huracán Gonzalo vamos a hablar más adelante con Gloria Ceballos de meteorología. Pero con lo del COVID, necesariamente crear en el país las condiciones para mejorar y ampliar la capacidad de atención a aquellos afectados por esta pandemia. Y concluyo este comentario dando rápidamente una revisión del panorama internacional en materia de esta crisis sanitaria, de esta pandemia que afecta al mundo. Hasta el momento, 15.5 millones de afectados en el mundo, más de 633 mil fallecidos producto del COVID-19. Y aquí, lo más importante, o parte de las informaciones importantes, es que el 40% de los contagiados en el mundo se encuentran en dos países. Estos dos países ubicados en América. Y estamos hablando de los Estados Unidos, que ayer alcanzó los 4 millones de contagiados por COVID-19. Y estamos hablando de Brasil con 2.2 millones de contagiados. Son, al mismo tiempo, los dos países que tienen el 36% de las defunciones en el mundo producto del COVID. Estados Unidos, 144 mil defunciones. Y Brasil, 84 mil. Los dos países que tienen presidente, que no se tomaron en serio esta pandemia que ha afectado al mundo y que relajaron las medidas en esta dirección. Tenemos que hacer una pausa cuando regresemos otros comentarios de interés para todos ustedes. No se vayan. Volvemos en breve. ¡Gracias!